¿Sabías que Potosina y Bavaria son palabras mágicas? Así es, tan mágicas que te harán ganar increíbles premios. Arma la palabra Potosina, juntando todas sus letras y gana un refrigerador. Además, arma la palabra Bavaria, juntando todas sus letras y gana un televisión inteligente. Esta promoción está disponible en todos los calibres de botellas retornable y no retornable de las marcas Potosina, Potosina Light y Bavaria. Más de 100.000 bolivianos en juego. ¿Qué esperas? Junta tus tapas y gana. Regístrate y canjea tu premio en nuestras sucursales. En Potosí, calle La Paz, número 701, zona San Roque. En Sucre, calle Guillermo Loaiza, número 127, esquina 29 de septiembre, zona terminal. En Tarija, avenida Jaime Paz, esquina Quebrada San Pedro, zona aeropuerto. Recuerda, ahora Potosina y Bavaria son palabras mágicas. Válido para las ciudades de Potosí, Tarija y Sucre. Del 5 de junio al 4 de octubre del 2024. O hasta Gotar Stock. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad del Juego, AJ. El consumo excesivo de alcohol es dañino para la salud. Venta prohibida a menores de 18 años.